... Acaba de proclamarse campeona de España de 20 kilómetros de marcha en ruta, pero hoy conocemos a la zaragozana María José Pobes en su faceta como profesora. Y aquí la tenemos. Hola María José, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Pues aquí estamos con la clase de tercero de primaria. Eso, preséntanos. Sí, estamos aquí haciendo una lectura, mira, se llama aquí y titula. Hay algunos que nunca salen de casa. ¿Qué fue antes? ¿Lo de profesora? ¿Lo de la marcha? Pues hombre, antes la marcha, claro, pero desde pequeñita yo creo que quise ser profesora. ¿Cómo se portan? Bueno, pues estas clases son muy buenas, así que estupendamente. María José, te vemos aquí con tu compañera, ¿nos presentas? Sí, mira, os presento. Es Carmina y la titula de tercero de primaria. ¿Qué tal se porta María José? Porque ya sabemos que de atleta es la número uno de España. Muy bien, muy bien. ¿Y de profesora cómo se porta? Pues de profesora se porta igual que de atleta. Sí, es disciplinada, es muy buena compañera y luego es muy simpática. Sí, sí. Ya la aplaudimos el otro día cuando vino porque era campeona de... España. De España. María José, que vemos que se están preparando ya los niños, ¿qué hacéis ahora? Pues nada, hemos terminado la lectura y como todos los viernes nos vamos a ir a la piscina de Alberto Maestro porque los niños aprenden a nadar allí. Pues si quieres te acompañamos. Venga, pues vamos allí. A ver cuántos vamos hoy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 trece. Hoy trece, hoy trece, hoy faltan muchos, ¿eh? ¿Qué estáis tramando? Nada. Bueno, María José, ¿cómo se nota que eres marchadora? Porque vais muy deprisa. Sí, la verdad que es hora de educación física, así que aprovechamos para, además de hacer la natación, pues un poco de que casi marcha. Sí, oye, ¿tenemos por aquí algún atleta en potencia que no te he preguntado? Bueno, pues sí, la verdad que son buenos deportistas y les gusta mucho la educación física. ¿Aquí quién le gusta el atletismo? A mí. A todos. A todos. Bueno, ¿y qué tal se porta de profe, María José? ¿Qué está pasando? La fila bien hecha. Pues ya están los niños dentro de la piscina, ahora te toca a ti cambiarte. Exactamente, los niños ya están nadando y nosotros nos vamos a entrenar. ¿Nos vamos? Venga, vamos a cambiar. Pues ahora mismo estamos en el paseo de Chacaray Caballero. Vengo por aquí a entrenar cuando salgo del cole, porque salgo muy tarde y entonces me pillan muy cerquita de casa y así aprovecho el tiempo. ¿Cuántos kilómetros te haces al día, más o menos? Entre mañana y tarde suelo hacer una suma de 20 o 30 kilómetros. ¿Marchando todo? Marchando todo. ¿Cuántas zapatillas tienes? Pues si te digo la verdad, muchísimas zapatillas, porque gastamos muchas y bueno, a cada entrenamiento nos ponemos un tipo de zapatillas distintas, así que muchísimas zapatillas. Bueno, pues María José, yo creo que como aún te queda un ratillo por aquí entrenando, nosotros nos vamos a despedir ya. Muy bien, chicos, yo ya me sigo todavía entrenando aquí, me quedan unos cuantos kilómetros, así que me voy a entrenar. Bueno, pues muchísimas gracias y mucha suerte para lo que venga. Muchas gracias a vosotros. Venga, adiós. Adiós.